Zapatero ha dejado una puerta abierta a la reducción de los ministerios de su gobierno. Fue ante el Pleno del Congreso durante un rifirrafe con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Eso sí, Zapatero ha recordado que mientras no cambie la ley, la composición del Ejecutivo es competencia del presidente. Es decir, en esta Cámara se ha votado que se ponga en marcha una reforma estructural y que previamente se reduzca el número de miembros del gobierno y de altos cargos. Se ha votado hasta en cinco ocasiones. La pregunta que le hago es ¿por qué no cumplen ustedes las resoluciones de esta Cámara? Señor Rajoy, como sabe, el gobierno dentro del Plan de Reducción del Déficit de Austeridad ha llevado a cabo y está desarrollando un plan de reestructuración y racionalización de la Administración General del Estado que ha supuesto ya la reducción de centros directivos, la refundación y, por tanto, reducción de empresas públicas y que ese plan sigue su curso y, desde luego, no descartamos más medidas. Aseguró que su Ejecutivo está intentando con el mayor esfuerzo dar una respuesta social y no demagógica a la crisis. Durante los últimos seis años hemos incrementado notablemente las prestaciones del Estado del Bienestar. Hemos incrementado un 50% el gasto social y ahora, haciendo un esfuerzo de contención del gasto que tenemos que hacer necesariamente, reducimos un 0,5% del total del gasto social que hemos incrementado en los últimos seis años, un 50%. Respondía así a una pregunta de Izquierda Unida sobre si el gobierno pensaba reconsiderar las medidas de recorte social aprobadas frente a la crisis.